Daljinder Kaur es probablemente la mujer de más edad en Daralus. Está en dú de 72 años y su esposo de 79 son padres gracias a un tratamiento de fertilidad in vitro que les permitió tener el hijo que tanto deseaban. El pequeño nació con un peso de solo 2 kilogramos.